Arriba La bomba Vamos a demostrarle al mundo como Chile, como Chile mueve, como Chile mueve el esqueleto Venga, que se sienta mi gente Que es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa, hielo caliente, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Esta cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Pum pum, dando media vuelta, otra vuelta más De cada esquina, de nada me marco Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, venga Chile, venga Dama Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando, volgada, inofensiva, pura enamorada Mira, ya pasaré volando, la ropa Sigue bailando La luna, luna, gatuna Es esta bomba, muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Esta cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Pum pum, dando media vuelta, otra vuelta más Pum pum, en cada esquina, venga Chile, venga Dama Dando media vuelta, otra vuelta más Pum pum, en cada esquina 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 Esa es la bomba Dando media vuelta En cada esquina Regálame más Dando media vuelta Otra vuelta más En cada esquina Regálame más ¡Adiós! 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 ¡Muévelo, muévelo!